En nuestra empresa llevamos más de seis años reivindicando renovar un convenio para la plantilla del hombre Navarra. La empresa hasta ahora no ha hecho más que bloquear esa negociación y poner pegas para no darla y aún y todo después de una convocatoria de huelga en el año 2019, a principios de 2020, conseguimos un inicio de negociación para un convenio para la plantilla del hombre Navarra que se paralizó por culpa de la pandemia. Esa negociación ya había compromiso por ambas partes, ya se empezó a negociar y a cambiar contrapropuestas pero bueno, la llegada de la pandemia lo paralizó y ahora la empresa la ha aprovechado para hacer una nueva propuesta. La propuesta que hace la empresa ahora es un convenio estatal, un convenio estatal para toda la plantilla del hombre a nivel del Estado que claramente vemos que va en perjuicio de la plantilla del hombre Navarra porque no se tiene en cuenta la realidad socioeconómica de esta comunidad ni los derechos adquiridos durante años de trabajo y compromiso en esta tierra y además hablan de uniformizar y de unificar tanto condiciones laborales como económicas y va directamente en prejuicio de esta plantilla.